La Federación Salvadoreña de Esgrima reunió a sus atletas en el Centro Histórico de San Salvador para celebrar el Día Mundial del Esgrima. Más de 90 esgrimistas se hicieron presentes en la Plaza Gerardo Barrios para conmemorar el Día Mundial de su disciplina, contando con la participación de atletas desde la categoría infantil hasta veteranos. El objetivo de la actividad fue incentivar a las personas a conocer más sobre el esgrima y así que puedan sumarse a la práctica de este deporte. Es un evento que lo que pretende es mostrar el deporte del esgrima al público en general, porque como este es un deporte que se realiza típicamente cerrado, etcétera, entonces un poco la idea es que todo el mundo conozca las esgrimas, las armas, las personas, los jóvenes que lo practican, la vestimenta, los movimientos, como ya ve que lo están haciendo, ¿verdad? Y hay un entrenador que les está diciendo cuáles son los pasos que tienen que hacer y todo. Es un evento promocional del deporte del esgrima. Durante la actividad, los atletas presentes ejecutaron demostraciones en las afueras del Palacio Nacional y la Biblioteca Nacional de El Salvador, haciendo uso de la espada, el florete y el sable, acompañados de ejercicios que se realizan en esta disciplina. Mire, emocionada de ver tanto niño, tanto joven ya practicando el deporte del esgrima. Nosotros empezamos, éramos muy pocos, quizás unos 20, cuando empezamos allá por 1970 y algo, no le puedo decir, hay que les quede la duda. Pero yo apenas tenía como 12, 13 años y ahora pues me veo en esta gran emoción, viendo edificios turísticos, tanto que pueden emocionar a El Salvador. Yo creo que nos debemos de sentir emocionados en esta parte de San Salvador, de tener unas vistas muy bonitas de todo lo que es el centro histórico de San Salvador. Con imágenes y edición de Gerardo Guardado y Kevin Guerra, informó para Más Deportes, Saúl Quintanía.